Vamos a seguir chico, vamos a parar y sigue bailando 1, 2, 3, 4 Baila contigo y verás, baila contigo y sabrás Y yo te llenaré cuando yo te levanté Baila contigo y verás, baila contigo y sabrás Y yo te llenaré cuando yo te levanté Así es que así se cumple, casi no son atrás Y otra vez, mira cómo suena, cómo el amor Cómo es que le da, cómo es que no le duele Con el Miracito no va a dejar de andar Mira cómo mueve por aquí y por allá La gente aquí se mueve sin hacer Quiere pegarle una y otra vez Ahora yo te digo que se levanta Le pegan como tío, como el de Gochá Él le va a pegar, no se levantan Ahora me toco a mí, me gusta eso para ti Me dejo mi cualidad, para darles lo que quiero Y ahora me toco a mí, tengo ganancia de ropa No quiero ser nunca, nunca, nadie te olvida de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!